qué tal chicas bienvenidas hoy les traigo un vídeo sobre los display o los mostradores o estas diamantes que compramos para poner las uñas bueno tenemos varias posibilidades he visto que suelen usar también estos que son como perchas que vienen con una cinta de doble cara para pegar a la pared y bueno hay de plástico de distintos colores y distintos materiales y también vienen muy bien para pegar aquí los tips y también se pueden fijar alguna base cita más y así no se mueven bueno esa es una posibilidad de las que yo les traía este es un imán que tenía por ahí ya viejo guardado también puedes usar alguna lata algo de metal donde puedas pegar los los las basecitas para que se queden ahí pegadas las que ya traen los imanes ahí y también con un imán así larguito o con una base de así que sea de metal para que se queden ahí fijados esta es una cajita de caramelos de élite que yo estuve reutilizando mi hija me la pintó y éstas que se parece mucho a las que suelen vender también que vienen con en la parte de arriba como si fuera un juego de ajedrez y viene también con los diamantes bueno estas cajitas en élite son de caramelos de naranja y de limón que están muy ricos hay metido la mano mi hija a comerse uno y bueno estas cajitas cuestan un euro con 15 mil y se la puede reutilizar y sirven para poner ahí arriba también los las bases como mostrador o también para pintar ahí encima también se pueden usar para pintar ahí encima y las puedes decorar a tu gusto o si quieres también puedes pegarle una hojita puede el tablero de ajedrez para que te parecido a las que ya venden y también puedes estar guardando cosas estas son unas velas que compré estas navidades que ya ya me las gasté la compré también en primar y me gustó mucho el frasquito y también tiene la tapita de metal y ahí podemos guardar lo que sería también acrílico el polvo acrílico o bueno cualquier otra cosa ahí dentro y como la tapita es de metal podemos estar pegando también ahí las basecitas para las uñas o para ponerlas podemos meter ahí hay dentro caramelos y algún dulce y dejarla con alguna unita o un tip de adorno como un adorno los imanes también los estuve sacando de estos cascos que tenía rotos bueno siempre hay cascos porque mis hijos siempre los rompen y hay cascos y auriculares siempre que se rompen y de los que son los altavoces saqué estos imanes y estuve pegando en la parte de abajo en una ficha de ajedrez que la pinté también de dorado y bueno tienes la posibilidad de sacar estos imanes que debe decirte también que son muy potentes que son potentes un poquito más tienen más fuerza que los que vienen ya en las basecitas y esta es una tapa de madera que me gustó me dio pena tirarla porque se me rompió era de un pimientero de mesa y la tapa me gustó mucho y dije mira la voy a usar para esto así que le estuve pegando un imán de estos de estos que vienen en los auriculares como estos de estos pequeñitos estos están buenos por eso no los abro para que mires como los saco porque no me quedó ninguno ninguno que esté sin funcionar para enseñar cómo se acaba el imán pero no es nada difícil es solo de abrirlos y sacas el altavoz en una foto que puse por ahí arriba se veía sacas el altavoz y dentro del altavoz del altavoz perdón está el imán y bueno yo lo estuve pegando en esta tapita de madera que es redondita y me gustó mucho estos son otros imanes que tenía ahí guardados pero son muy grandes y nada son las de sacar los los imanes de los altavoces si es de los cascos también son un poquito más grandes los de los cascos que los de los altavoces estos son unos tiradores que vienen para las puertas o para los cajones estos los compré en la foto de arriba se vio bueno salió súper rápido estos los compré en la tienda Sara Casa y son de cristal son muy muy bonitos a mí me encantan pero bueno esto es una posibilidad también los he visto que los venden en aliexpress o en amazon que los hay también de resina y son más económicos esto me costaron creo que ocho euros y también tienes la posibilidad de pegarle un imán en la parte de arriba lo que tienes que mirar bien es la de los polos de los imanes para que para que en vez de atraerse se vayan a repeler entonces tienes que mirar lo de los polos bien bueno se puede estar aquí ya lo tenía lo tenía en la mesita en el cajón lo saqué solo para mostrarlo pero esto lo estoy usando en la mesita en los cajones de mi mesita pero eso es una otra posibilidad de comprar los diamantitos en aliexpress lo visto que están muy baratos para hacer estas bases donde te ponen en la parte de arriba donde se pegan los tips tienes la posibilidad de usar lo que son las fichas de ajedrez este es un juego de ajedrez que costó en uno de los chinos hay unos que son hasta mucho más baratos este de aquí me costó creo que tres euros o cuatro euros por ahí más o menos pero me gustaron porque venían estos que son transparentes y me gustan muchísimo no hay que hacerles nada yo creo que con con que sean transparentes ya es suficiente esta cajita la cogí por por el color que venían transparente y porque también ya venían con imanes entonces yo alcancé a ver que venían ya con los imanes ya colocados y dije pues ésta me la llevo pero ahora que lo estoy probando los imanes no son muy potentes se caen no aguantan el peso del de la ficha de ajedrez no lo aguanta el peso y algunos también están están lo que son los polos del imán están así al de lado contrario entonces tendría que probar a sacarlos darle la vuelta y ver y ver si quedan bien o no pero yo creo que no son muy potentes no me gustaron mucho estos imanes yo venía contenta con la cajita de ajedrez porque ya según yo no tenía que hacerles ya nada pero no los imanes no son muy potentes así que los estaré estaré sacando sus imanes y poniéndoles alguno que sea más fuerte porque si no se pueden llegar a caer y bueno no serviría mucho aquí los estoy pegando en la cajita y como se puede ver se mueven bastante y no se quedan así tan fijos se caen sin embargo los imanes que podemos llegar a saltar de lo que son los auriculares o los cascos lo que son los altavoces estos pequeñitos que vienen en los auriculares y los cascos así que llegan a ser potentes aquí me estoy dando cuenta poniéndolo aquí en el otro imán es que están están del otro lado están del lado opuesto así que tendría que sacarlos y darle la vuelta porque la mayoría están como del otro lado y por eso es que no se me pegan pero aún así yo creo que ni dándoles la vuelta no tendrían suficiente fuerza para quedarse ahí pegados porque no se cae bueno esto es el juego de mesa que yo compré quizás tú encuentres otro con imanes que tengan mucha más fuerza y si no toca ponerles los imanes igual me quedo contenta con la cajita de ajedrez porque estos si no los voy a usar para hacer las prácticas con los tips también tengo la posibilidad de usarlos aquí en las cajitas estas de los caramelos que estaré contando más y decorando para dejarlos en la mesita así como de exposición este también es un frasco de perfume uno de mis preferidos que ya se me acabó y como me gusta mucho este perfume me dio pena tirar el frasco y lo estuve decorando también ahí lo decoré y es muy muy pesado este perfume así que cuando cuando esté haciendo las prácticas aquí no sé estoy segura que no se va a mover ni se me va a caer lo que es la basecita del tip ya que también así de aquí yo puse unos imanes muy potentes de que saqué de los cascos que son un poquito más grandes y son bien bien fuertes estos imanes y estoy segura de que de aquí no se me va a caer porque siempre que lo pongo en la base de la basecita que vienen las que compramos se me caen se me caen mientras estoy pintando o así entonces con estos imanes que son mucho más potentes estoy segura que no voy a tener este problema así que si tienes un frasco de perfume bonito que te guste que sea pequeñito chiquito y que te guste que te dé pena tirarlo puedes estar decorando pegarle el imán y estarlo utilizando o para hacer las prácticas de los tips o también para dejarlo de mostrario de decoración bueno aquí te estoy poniendo los que los que yo tengo que son estas perchitas mi tapita mi tapita de madera de mi pimientelo que se me rompió y no quise tirar porque me gustaba mucho y bueno la voy a reutilizar para esto que le eché como es de madera natural la estuve limpiando bien eché un poquito de aceite que no me gusta ya depende de gusto y la última posibilidad que tienes es los bodetes con un vasito chiquito que sea pesadito para que no se mueva colocarle uno de estos imanes pegadito mirar bien que los colos estén bien colocados para que se peguen para que se atraigan y nada más eso es todo lo puedes dejar a tu gusto y ya está esta sería la última opción bueno y eso es todo chicas espero que les haya gustado este vídeo les haya servido de ayuda y me despido eso es todo por hoy muchas gracias y adiós y